El ministro para el ambiente, Miguel Rodríguez, informó que actualmente en Venezuela se registra la séptima sequía más importante de los últimos 60 años, señalando que ésta se ha manifestado de tres formas, moderada, severa y extrema. Rodríguez indicó que por su situación geográfica, Venezuela no posee cuatro estaciones sino un clima de poca variación anual que se caracteriza por dos períodos, uno seco que va desde noviembre hasta abril y otro de lluvia desde mayo hasta octubre. El ministro exhortó a la población a sumarse a la campaña de uso racional del agua potable y cumplir de forma cabal los planes de abastecimiento que se mantendrán hasta tanto se establezca el periodo de lluvia en el país y se recuperen los embalses que presentan niveles bajos debido a las escasas precipitaciones.